Boyfriend y Girlfriend notaron un extraño brillo viniendo de un callejón. ¿Qué pasa chico? ¿Acaso el humo captó tu atención? Sí, es bastante genial. Deberías probarlo. ¿Estás seguro? ¡Vamos! Te diré que, si logras vencerme en una pequeña batalla de rap amistosa, no te molestes más. ¿Suena bien chico? Eh, eso te emocionó. Puedes estar resuelto. Siempre y cuando no te molestes que fume un poco. Me ayuda a calmarnos nervios, ¿sabes? 3, 3, 2, 1, go! Acéptate el reto breve y estás hecho. Tu error puede desafiarme y subestimarme. Muy bien, comencemos, ansiosos, hoy por mis versos cantar. Debería escuchar, después no te lo pienso fácil dejar. Hacia mí te atrajo el humo que acostumbro a exhalar. Qué fuerte es su aroma, aunque de mi gusto no sea. No lo has probado, los nervios me ha quitado. No sabes lo que te pierdes. Vamos, tienes que intentarlo. Me ha alevado de mis dolores de cabeza. Pero yo no creo que la solución sea esa. La presión de la vida solo me da más jaquecas. Puedes mejorarte de incluso muchas más maneras. Siento como a mi pecho la té de la emoción sin parar. ¿Qué estás diciendo? Oh, eso me ha de preocupar. Esta sensación es tan intensa que no la puedo controlar. No se ve muy bueno. No puedo parar. Me ha alevado de mis dolores de cabeza. Pero yo no creo que la solución sea esa. La presión de la vida me hace sentir que ya no puedo más. Debería escuchar, se trata de levantarse, intentarlo y así sabes que fracasar es parte de... Nuestra vida. Y eso que aún así no quiero repetirla. Si deseas, cambiaráslo ahora. Pienso que aquí soy yo el que sobra. Vamos, que tú puedes conseguirlo. Yo lo haré si no se agarrillo. No voy a parar. Resolvamos esto de una vez por todas. Hey. Eso fue divertido, pero mi pecho comienza a sentirse raro. No, aún no me estoy rindiendo. De verdad, tienes muy buenas rimas. Oh, así que quieres que continúe. P-por mí no hay problema. De verdad estoy disfrutando esto. Uno más no va a doler. ¿Cierto? 3, 2, 1, go. Por la forma de tu mirar comienzo a adivinar que has de pensar. No te puedo evitar, yo noto que te encuentras ya muy mal. Fue difícil mi vida. Fue solo de esta forma me siento tan bien. Y aunque creas que así es, no toma mucho tiempo para perecer. Fumar es mi adicción. Y también tu perdición. Por más que lo intente no puedo parar. Oye, basta. Oye, basta. Sin embargo, por más que lo haya intentado. Con lo que he logrado, un fracasado soy. Y si no creas que te has esforzado. Recuerda que puedes hacerlo desde hoy. Fue muy juveniles para entenderlo. Los nervios de mi cuerpo, el humo solo se desfumó. Puede que con eso te sientas tranquilo. No ves como tampoco tu vida el cigarro consumió. Fumar me calmará. Y la vida te la quita. Todo en mí me ha agotado, el estrés ha acumulado, los nervios que he creado. Fumar me calmará. Ni siquiera lo has notado, el dolor que te ha causado. Como te va acabando. Y te matará. Y por más que lo haya intentado. No me hace más que un fracasado. No puedo olvidar recordarme que ya no. Me encuentro capaz ni siquiera poderlo controlar. Esto no te lleva a ningún lado. Solo date cuenta que te hace daño. Sigue el camino, tienes que dejarlo. Considera siempre en apagarlo. Mi mal para intentar. El tiempo va avanzando, pero a mí ya se me acabó. No digas que ya es tarde. No sigas, detente. Por favor. ¡Mi dulce! El lugar de nada. Vamos mañana. Stacy. —Slan de esta manera de recuperar. Um… … itud Quiero que me pase a mí en lugar de ti. Esto dolió como el infierno, pero es probablemente mejor a lo que el padre de tu chica iba a hacerme. No pude estar mucho tiempo así, pero... Aunque nuestro tiempo fuera corto, vamos a terminar esto de la mejor manera. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Llevo poco de conocerte y lamento por no protegerte. Tu intención más que suficiente, no tienes por qué entristecerte. Prometo nunca olvidarte, siempre yo voy a recordarte. No me veas con esa tristeza, pues gracias a ti fui liberado. Noto bien el cambio de tu presencia, a este mundo ya no estás atado. Agradezco tu verme contigo, no sigas el mismo rumbo jamás. Aunque buena opción no haya sido, se fue el imprescindible. Por fin hay paz. Recuerda, hay que apreciar los momentos que en toda tu vida ofrecerán. No los recuperarás. Te diré para afrontar las aventuras que yo quisiera recordar. Y así mi error no cometerás. Si pudiera regresar el tiempo, créeme que lo habría intentado. No tienes que ser que yo en la mente, soy yo quien debió haber mejorado. Ahora que has pasado por esto, no entiendo por qué sonrisa así. Esto ya lo tenía en mi mente, yo decidí que te reuniría aquí. Mucho más ligero y la tristeza se fue, gracias a ti encontré el sendero. Tú sufrí, te llego a sufrir de tu experiencia. Para mí que el camino depende de mí. Bien dicho, hombrosito. Aunque para ti no ha sido un muy buen ejemplo. Eso no me importa, sé que no eres más sujeto. Cuídate mejor, no te deseo este tormento. Lo comprendo y responsaré, te lo prometo. Aunque hace poco nos hayamos conocido, yo eternamente estoy agradecido. Es una lección que llevaré junto conmigo y juro que tu historia no caerá en el olvido. Si me das como oído, ven y cántalo conmigo. Ahora veo lo valioso que es apreciar tu vida un poco más. Mañana, ¿quién sabrá ahora? Veo lo valioso que habría citado apreciar mi vida más. Prometo que yo nunca te voy a olvidar. Hombre, mira eso. El sol está saliendo y yo no estaré despierto por primera vez. Hey. Perdón por morir. No dejes que esta cosa te mate. Eres bastante genial. Me hubiera encantado cantar un poco más contigo, pero esta es mi culpa. Tienen muchas cosas que hacer y no me agregaré a eso. Pero me queda suficiente tiempo para una canción más. ¿Qué dices, chico? Solo prométeme que estarán bien, ¿vale? 3, 2, 1, ¡pum! Yo me lo busqué y no me arrepiento. Lo siento por esto, pero el tiempo se acaba. No te disculpes, no tienes la culpa. En algún momento, sé que nos volveremos a encontrar. Y el ritmo nunca parará. Donde sea que estés, te voy a recordar. Donde sea que estés, te voy a recordar. Donde sea que estés, te voy a recordar. Gracias.